¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Prisma Y aquí estoy en Milos Catacombs En este episodio vamos a volver a pasarnos este puzle Dios, tengo el volumen muy alto También es que estos auriculares hacen que suena a lo bestia Bueno, sea como sea Vamos a tirarle a excavar a este macho, aunque me lo estoy jugando un poquito Porque si tiene indefenso me puede lanzar un ataque de tipo lucha Por suerte no ha pasado dicha cosa Así que, en fin Ahora me sé este puzle un poquito mejor y lo voy a poder hacer más rápido Bueno Aunque contando Pokémon Falvaje no va a ser rápido, me lo sepa o no Pero más rápido que antes, eso lo podrá ser por lo menos Bueno, vamos Joder manso, voy a despistar yo por encima Que todavía no he subido de nivel, coño Que todavía no he subido de nivel Bien, pues ahora Hacemos esto Y volvemos a pulsar el interruptor amarillo otra vez Y así podemos pasar por aquí Esto es un poquito complicado, eh O sea, te puedes pillar una buena rayada Bien, nivel 35 ya ¿A qué nivel evolucionar aquí? Porque se supone que debería de haber evolucionado el Arbitario en Bupitar al nivel 38 o el 20 Y se supone que Bupitar debería de evolucionar el Arbitario en el nivel 55 Pero quizás lo hayan bajado también Bueno Nos ponemos aquí y caemos Me hace gracia este sonidito que hace El personaje Cuando le sale la esclavación, la verdad Es que me hace gracia No sé por qué, me recuerda un poco a Mario Esa parte es que me recuerda un poco A Mario Es que parece de plataforma la cosa Bueno, falta que tuviéramos que andar Dando saltitos y demás Ahí, pero He cometido un error, he cometido un error He cometido un error No debería de haber pulsado este Voy a oír desde Bonita Vale, he cometido dos errores He cometido dos errores O no No, no los he cometido He cometido solamente uno He cometido Un mero error Ah, por cierto Ya casi tengo a un Typlosion Bien, subimos por aquí Y ahora por aquí Aunque hay más puzles todavía En los cuales desconozco Podré caerme por aquí Va a guardar la partida Porque como la caguemos Sí, 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 sí Puedo caerme por aquí Ah, pues nada Reiniciamos el juego Y volvemos a estar aquí Y ahora tenemos que entrar en otra cueva En la cual va a haber tres cuartos de lo mismo Va a haberse Va a seguir habiendo puzles Que no sé neblar Y va a ser un puzle de a tres Bueno Bajamos de aquí Supongo que hay que pulsar el interruptor rojo Para quitar eso de ahí Tierra viva No va a gastar otro turno En utilizar excavar Probablemente hay que pulgar esto de nuevo Sí, sí Lo hay que hacer para poder pasar por aquí Y ahora hay que pulsar Contra otro de estos Patrullibos de paleta ¿Puedes atenderme Cuando Fijo que no me importa? Kundum Es un poquito peligroso Mantener aquí a Piloswine Va a sacar a Darius Es mi mejor opción Aunque como tuviera Algún ataque de cosinistro especial Es que no sé Y lo que pueda tener aquí Es que esto Está tan cambiado División de ataques físicos especiales Cosas de esta generación Ataques Nuevos Bueno Pues fuerte Kundum Tiene una defensa muy baja Es que imagino que tuviera algo como pulso umbrio Bueno, ahora ven es Chappet Tengo un mordisco Y este tendrá a Umbreon Me imagino, ¿no? Es el negro El patrullero negro Así que Tendrá a Umbreon Y va a ser una pesadilla Mawile Por suerte Mawile Tiene una defensa especial baja Así que vamos a tirarle una tierra viva Y esto va a ser bastante eficiente Bien, me lo he cargado Es un ataque de tipo acero Me podría reventar Y ya estamos al nivel 35 Raya Hielo Este ataque me gusta mucho Fuera viento hielo Ahora ya tengo un ataque de tipo hielo De los buenos Aunque si pudiera prender Chuzo Sería mejor Y ahora viene un Umbreon Tengo el ataque de doble patada De Firestarter Y yo creo que utilizaré esto Acabo de hacer el cambio Y me estoy arrepintiendo He sido un poquito impulsivo Quizás pudo haber sacado Al hombre antes Y haberle puesto Las drenadoras Creo que es lo que voy a hacer Le voy a poner aquí mismo Las drenadoras Y voy a sacar Mira, voy a hacer otra cosa mejor Ahora que se me ocurre Saco a mi Darius Y utilizo Excavar Y así mientras estoy excavando Gano PS gracias a las drenadoras Es un buen truco Esto de utilizar un ataque de dos turnos Que te retira del campo Mientras tienes drenadoras Un status puesto Como veneno O un mejor veneno grave Es un buen truco Soy intrigante Pero nadie quiere comprenderme Aquí es cuando estoy viendo Dos caminos distintos Y Me estoy empezando a liar Voy a poner A un faros al principio Para farmearlo Vale, pero aquí no puedo bajar Ay mierda Me he equivocado ataque Como digo cuando me pasa eso Joder, a un faros está casi al nivel 35 Pues Dos caminos Nada, monada Voy a tener que quitar El interruptor rojo El nivel 35 ¿Tendré que quitar el azul? ¿O no? Es que estoy un poco Dudando, la verdad Esto es un tanto Lioso No, pues hice bien En dejar el azul Como está ahora mismo Bien Vale, pues no lo estoy haciendo mal Ahora mismo El caso es Cómo voy a llegar hasta ahí Y coger esa Pokeball Quizás con el interruptor Sí, sí Con el interruptor marrón Ha funcionado Bueno, pues lo estoy haciendo bastante bien En este puzzle La diferencia en el otro Cuando llegues A un hueco pequeño Pulsa A Para saltar por encima de él Oh oh Coger los zapatos Han invertido todos los interruptores Es que no pude llegar a ver El nombre del objeto ¿Y dónde estará? Es que lo cogí ahí a toda leche Y... O quizás no se ha guardado Es que lo pasé a toda pastilla Si me lo vas a salir a mierda Je No puedo saltar Porque esto no... Esto es muy largo Aquí... Los bloques son rojos Ya lo sé Soy consciente de que estoy entrenando a Ampharos Pero me da igual Mira, ahora los entreno en el orden inverso ¿Por aquí qué hay? Con esto puedo llegar a otra parte Pero es que todavía no he luchado Contra este patrullero de paleta Oh, eres tú de nuevo Venía a venir esto Todo lo hicimos Si crees por un segundo Que vas a ir más adelante de mí Entonces estás equivocado Por desgracia Bueno, por desgracia La desgracia la vas a tener tú ahora mismo Por haberme retado Pero... Bueno Pupitar Bueno, qué mejor para enfrentarnos a un Pupitar que el hombre Un rayo burbuja Y es que lo revienta totalmente Siguiente Pokémon Whipping Bell Esto me countea bastante bien Ya sé que voy a tocar a Firestarter Pero prefiero utilizar a Piloswine Para farmerlo también Y le vamos a estrenar nuestro rayo de hielo Ale A pasar Perdón A pasar Whipping Bell Piloswine que no paste hombre Piloswine no Que es nuestro Pokémon Lifheon Ahora me salió del alma sacar a mi Firestarter Pues sacamos a Firestarter Que yo creo que está mejor Porque un ataque tipo planta Le puede hacer mucho daño a Piloswine Simplemente ¿Quién eres tú con tus queridos Pokémon, eh? Pues yo soy un entrenador normal y corriente Ahora estoy dudando una cosa ¿Por aquí es por donde entré? Es por donde entré Quiero antes ver que hay por aquí ¿Puede haber algo interesante? Sí, lo hay, lo hay Pues mira Dije antes que sería un juego de plataformas Y le añadís en algo de saltar Pues fijaos Ahora hay cosas de saltar Ahora falta que pongan enemigos Sobre los que saltar Y entonces sería básicamente Como Super Mario Bueno, yo creo que ya ha entrenado Muchos ánfaros ¡Coño! Lo he puesto donde no tenía que ponerlo Vale por Dios Bueno, ahora subimos por aquí Y quebró Otro lugar de estos Donde hay que saltar Se hacen pesadidos los Pokémon salvajes a veces No sé si debido a comprar también repelentes ¡Uff! Tío, se van a hacer una pesadilla Se van a hacer una atendica pesadilla Me temo que por aquí no podemos avanzar Así que el siguiente camino está por aquí ¿Y el guardia este? Estoy guardando este área aquí Hmm, espera ¿Quién eres tú? Ya veo Bueno, ¿Tienes algún tipo de identidad? ¿Una visa? ¿Un pasaporte? Espera ¿Encajas en el perfil Del criminal? Perdón, del delincuente ¿Es el criminal? Puede ser criminal O también delincuente Yo creo que será Más bien delincuente Porque lo de los asesinatos Aquí no es muy común Bueno, excepto lo que hicieron Es el Team Rocket con La madre de Kubon Pero vamos, asesinatos En los juegos de Pokémon Más bien lo que suelen hacer es Robarle los Pokémon a la gente Bueno, el delincuente que Hemos estado buscando Un niño con No fastidies que nuestro rival Ha dicho que somos unos delincuentes Un niño con el pelo puntiagudo Nos ha dado información Acerca de algún extranjero Que está Haciendo el vándalo por este área Y ha estado maltratando A los pobres Pokémon Espera ¿Puedes demostrar que Tratas bien a tus Pokémon Que tratas a tus Pokémon Con el amor y el respeto Que se merecen? Bien Vamos a ver cómo combates Mmm Graveler Un poquito peligroso hacer esto, ¿no? Porque es que como tuviera magnitud Me podría hacer una desgracia Si utilizo excavar Ahí, madre tierra viva Me la juego, ¿eh? Me la juego un poquito Porque si tuviera Solucionado algo Me daría pedazos No, sigue con la tierra viva Una pena ya me tener a absorber Porque esto está muy bien Es que Me falta que me ayude a recuperar PS Y contra Pokémon No soy tan débiles Frente a la antiguo planta Pues me ayuda muchísimo A reventarlos Y a ganar un montón de PS Si tuvieras llegado Ahora mismo Sería la leche Leiron Mmm Doble patada Es que me hace por 4 y Es dos golpes Puede ser tan ser robustez Pero es que Leiron Tiene mucha defensa también Y doble patada es débil Quizás no baste No, no va a bastar No va a bastar No va a bastar No va a bastar Das débil Tipo roca tal vez Bien Has demostrado que Has demostrado Que puedo Decir suficiente Sin embargo No se te permite estar aquí Ven conmigo Si intentas Pasar clandestinamente Por mi Y encontrar a otro delincuente Te dejaré quedarte Los patrulleros de paleta Están Merodeando cerca Y necesitan ayuda Para Arrestar uno de ellos Toma ese traje Consigue tu confianza Y tráemelos Parece Interesante Engaña a uno de esos Matones Y tráelo aquí Faciletown La seguridad La seguridad se ha fortalecido Por el momento Espera ¿Eres un patrullero de paleta? Madre de Dios A ver si le hemos cagado Estamos vigilando A tu especie Ah, espera ¿Estás Pasando clandestinamente? Ah, ya veo Bien Una vez que ayudes A atrapar a uno de los patrulleros Te dejaré entrar Pues parece ser que el patrullero No estará aquí Lo que tengo que hacer Ahora mismo Es curar a mi equipo Y si pudiera Consigir algunos objetos Estaría también chulo Sí, mira Voy a hacerlo Creo que lo mejor Que va a hacer Que me va a servir Va a hacer pegar Algunos repelentes Porque tío Está bien entrenar Y todo eso Pero es que Los Pokémon salvajes Se terminan haciendo ya Una carga tremenda Vale No vaya a quedar así Ah, sin fuerza No podemos hacer nada De acuerdo con las reglas de unión Se me ha dado Un descanso de 15 minutos Vale Este me está diciendo Tres cuartos de lo mismo Que el otro Entonces ¿Cómo se supone Que tenemos que acceder? O sea ¿Dónde tengo que pillar A uno de los patrulleros de paleta? ¿Por algún suite de estos Tal vez? No De aquí es de donde salimos ¿Y dónde se supone Que lo podremos encontrar? Es que Estoy ahora mismo Un poquito perdido Sí, soy el kit a movimientos Puedo hacer que los Pokémon No olviden movimientos ¿Quieres que haya idea Que uno de tus Pokémon No olvide? No No Entonces visítame En otra ocasión Y la gente Ve que soy un patrullero de paleta Y no me dice nada En Pokémon Heart, Will y SoulSilver Te dicen todo Puedes disfrazarte Como uno de los Rocket Andres está bien ¿Verdad? Andres duro ¿Verdad? Este movimiento Ayudará A tus Pokémon A aguantar Incluso sus movimientos Más duros ¿Será aguante? Sí Es aguante Es aguante Cuando utilices Este movimiento No será tumbado Por el Siguiente ataque De tu rival Pues no tenemos Puedo medir Al parecer Andres será el próximo líder De gimnasio Me imagino ¿Cuál es el próximo líder Cuando tienes un Solrock ¿Quieres cambiarlo Por mi glozón? No ¿No quieres intercambiar? Vaya Bueno Bueno Aquí estarán Me imagino Farlight Caverns ¿Eres un patrullero de paleta? Y ahora tengo ahí El traje de patrullero Es que es muy gracioso Todo esto Vamos Poder pasado Adiós Apidioto Y ahora quiero prender Tierra Viva Este movimiento Tiene staff Pero es que no me interesa Vibraba Bueno, bueno Qué mejor para Vibraba Que utilizar a nuestro Piloswine Raylelo Siguiente Pokémon Es un Firro Bueno Un objetivo bastante bueno Raylelo No me puedo creer Que haya perdido Contra un patrullero de paleta Viendo este diálogo Me imagino que Estoy en el lugar correcto Pero es que no sé Hay algo que me hace pensar No sé Voy a continuar mi camino Yo voy a continuar mi camino ¿Estás buscando a tu colega? Ese cute Voy a sacar de aquí A mi Pokémon Porque es que me la van a armar Un rayo solar Pero esto no le da miedo A Firestarter Y ahora ya tendré Y ahora ya tendré Por fin A un Tape Lotion Bueno Me voy a quedar Contra este Exeutor Que puede ser un poquito peligroso De todas maneras Rueda juego Vale Genial Me he hipnotizado A saber lo que me puede venir ahora No sé lo que ha hecho Pero me da igual Ahora me lo cargo Con un rayo de hielo Estoy en el 36 Y ahora Firestarter Evoluciona Por fin vamos a tener Un Tape Lotion Aunque este Tape Lotion Va a estar dormido ¿Y qué ataque? ¿Aprender algún ataque aquí? ¿De la que evoluciona? No, parece que no Espera ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Estoy como hundido ¿Esto es agua? ¿O tal vez lodo? Tal vez sea lodo Tiene pinta de lodo Una de la naranja ¡Ajá! ¡Ey! Me estoy tomando un descanso fumando ¿Eh? ¿Has encontrado a nuestro líder? ¿En serio? ¡Yo a mí a él! No te preocupes Patrullero Que yo te pienso ayudar ¡Ha ido a la cárcel! Quiero decir ¡Buen trabajo! Sabría que podéis hacerlo ¿Cómo he podido caer por eso? Necesito que me devuelvas ese traje El guardia de enfrente de... Del cimeso de la cartera De la cantera ¡Joder! La cantera Te dejará pasar ahora Por favor Toma este regalo La MO5 Y esto es Un golpe roca Podrás romper rocas sueltas con esto Sin embargo No necesitarás No necesitarás la medalla del gimnasio Para poder hacer esto Bueno Pues parece ser que Ya podemos Ya podremos Al fin Continuar nuestro camino Lo al Firestarter Tiene los ojos rojos Es que en serio Parece que esté poseído Por un demonio Parece que esté poseído Por un demonio Lo digo totalmente En serio Es que con los ojos totalmente Madre de Dios Es que daba puto miedo Lo digo en serio Bueno Pues nada Vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima